Los presupuestos del año 2016 consolidan en Castilla y León un recorte de 360 millones de euros en los servicios sociales, en la promoción, en la protección social en Castilla y León desde el año 2011. Es verdad que en este ámbito hay un pequeño incremento para el año 2016 en estos presupuestos de 23 millones de euros, lo cual significa, como digo, que se consolidan los recortes porque a este ritmo tardaríamos 15 años en recuperar los niveles de protección social en Castilla y León que teníamos antes de la crisis económica. El Partido Socialista quiere hacer una propuesta en su contrato con los ciudadanos de cara a las próximas elecciones generales, una propuesta que tiene también que ver con alguna de las cuestiones que hemos puesto encima de la mesa los socialistas de Castilla y León, como por ejemplo con el establecimiento en nuestro estatuto de autonomía de una renta garantizada de ciudadanía que queremos complementar, que queremos ampliar y que queremos blindar en la próxima reforma del estatuto de autonomía. Hoy Herrera pedirá el voto de nuevo para que cuatro años más de Rajoy sigan suponiendo un agravio para nuestra comunidad autónoma y sigan suponiendo un castigo para Castilla y León. En recortes sociales, en financiación autonómica, en la reforma local, en el fracking, en tantos y tantos asuntos que durante toda la legislatura se han empeñado con crueldad con esta comunidad autónoma. Que en lo que se refiere a los asuntos específicos de Castilla y León y la defensa que hemos hecho de algunas cuestiones que eran muy importantes para esta tierra, yo he de decir hoy que estoy muy satisfecho, que estamos muy satisfechos. Porque en lo que se refiere, por ejemplo, a la protección de la minería y la defensa del carbón autóctono de Castilla y León, también con la necesidad de hacer inversiones en la captación limpia de CO2 o en la reconversión o en la aprobación de planes de reindustrialización para las comarcas mineras, está incluido en el programa electoral. En lo que se refiere a la prohibición del fracking, que afecta muy especialmente a nuestra tierra, está incluido ya en el programa electoral. En lo que se refiere a la derogación de la reforma local, está incluido ya en el programa electoral, o si hablamos de otros asuntos como la financiación autonómica, la financiación municipal o la garantía de la autonomía local, también está. Hemos conocido también, comparativamente con Europa, el índice de justicia social europea, que demuestra que nuestro país ha caído tres puntos desde el 2014 al 2015, que se sitúa en el lugar 24 de 28 de los países en justicia social y que también ratifica la situación de la infancia, situando el índice de justicia intergeneracional que mide la situación de la infancia en el puesto 27 de 28. Pretendemos incrementar la prestación por hijo a cargo, que actualmente es de 291 euros hasta 1.800 euros al año por hijo a cargo en las familias con menos ingresos, que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza severa y que de forma escalonada llegue hasta las familias que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza moderada, que son 17.000 euros al año.